¡Gracias! ¡Gracias! Ya están en la residencia a cantarle a los abuelos en este día de fiesta. En este día de fiesta han llegado los goteros. ¡Gracias! 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 de amar y luz, con una gran alegría, con una gran alegría, han llegado los joderos. ¡Gracias! Los molineros liberos, les damos la ignora buena. A los bolineros liberos, la madre hace ochenta y cuatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!